Según el diccionario, Gil es una persona lenta, a la que le falta viveza y picardía. Aunque ya sabemos que laburante, tipo honesto, gente que cumple las normas, terminan siendo sinónimos de Gil. Pero un día, el abuso al que estamos acostumbrados los giles se convierte en una verdadera patada en los dientes. Y uno dice, basta. En nuestro sistema de gobierno, el Estado es quien administra y controla los recursos. Un Estado que ejerce la mayor presión fiscal del mundo, ya que el 60% de los ingresos genuinos de cada habitante que trabaja está regulado por un Estado que debería administrarlo para que esta pobreza no exista. Como dijo el señor Barrio Nuevo, si nos dejamos de robar dos años, vamos a andar bien. ¿Usted conoce la administración argentina? ¿Sabe cómo se manejan las cosas de la Argentina? ¿Sabe la clase de volumen y magnitud de corrupción que hay en la Argentina? Durante diez años, cuando el Fondo Monetario nos prestó la... Me da mucha vergüenza que el mundo nos vea así. No somos giles, que nos prometen el cielo y después nos cagan con un discurso populista e ideológico que lo único que hace es fabricar pobres. Ya sabemos lo que viene. No hay crédito. Entonces el Banco Central se transforma en una máquina de imprimir billetes sin respaldo, sin confianza y grabando nuevos impuestos distorsivos, alejando aún más las pocas inversiones locales como en 1989 y 2001, estallido social y una nueva crisis. Al señor presidente, vale recordarle que estamos en emergencia económica, que haga lo que debe hacer y con todo el respeto que nos merece, que ponga en marcha una reforma política para bajar el enorme costo del Estado que lo rodea. Que reduzca los sueldos de cada funcionario y empleado estatal. Que elimine los cargos innecesarios de asesores alpedistas que sostiene cada legislador. Los viajes, los costos ocultos de logística, choferes, pasajes y estadías. Que reduzca los costos de ministerios, de la aduana, del ANSES, de la FIP y cada organismo estatal que no tenga razón de ser. Que deje de subsidiar a las empresas del Estado, los servicios, el fútbol, los bancos y las aerolíneas. Que controlen las compras del Estado y que ofrezcan transparencia en cada índice. Precios o datos relevantes necesarios para que los organismos mantengan el control general. No sea que el viejo INDEC esté controlando los casos de coronavirus. ¿No? Señor Presidente, hasta tanto no ejecuten una severa y ejemplificadora reforma política. La economía no puede ser un tema secundario. Y si el gobierno no flexibiliza las cargas impositivas y laborales, el país nunca saldrá adelante. Si el ajuste no empieza por el Estado, olvídense de reconstruir el país. Esta es la manera de generar confianza, de solidificar la moneda y pensar que podamos reconstruir la industria y el comercio. Y mientras tanto, ¿qué cree que hará la gente si debe optar entre comprar alimento o pagar impuestos? ¿Sabes qué estoy pensando? Que algo tenemos que hacer. Obviamente, respetaremos la cuarentena. Y nuestro reclamo, desde este sábado, será expresado en silencio. Y desde cada balcón, con banderas que inundarán cada pueblo, cada ciudad, en adhesión a esta súplica que el pueblo le hace. Del mismo modo con el que ha demostrado su autoridad al decretar la cuarentena. Y usted, señor presidente, estimado Alberto, tiene la oportunidad de hacer historia y conducirnos para que el mundo vea resurgir a nuestro noble país y ocupe el lugar que merece. Gracias.